No tienen un mecanismo de poder llegar a ser... En Ecuador, el Estado está buscando nuevos mercados. O sea, están tratando... Y luego, claro, claro. Es una solución, buscar nuevos mercados hacia otra parte del mundo. Porque en cualquier momento se nos puede venir esto y ya los señores portadores de flores, de frutas, de atún tendrán que ir su producto hacia otro mercado. Claro. Y en el caso, las preferencias se acaban en el 2013 y si no firman el tratado, bueno, obviamente las pierden. Si vamos al tema específicamente económico. Y en base a eso, a los tipos de políticas públicas que se van a implementar, que el país se quiere tener, se organiza, digamos, la economía en base a esas cuestiones. Por eso, yo no soy de las personas que piensen que defensa de la competencia, es que vengan, liberemos todo, que entren todos, jueguen todos, porque termina pasando eso. En dos años juegan todos, entran todos, la competencia es muy abierta. Se hace competitiva la economía por dos años, tres años, lo que pueda durar. Y después quedan dos, quedan tres. Porque la verdad que difiere mucho los tipos de empresas que puedan ingresar a un mercado y competir contra grandes multinacionales, contra pequeñas pymes que hay en un país. Parece que uno tiene que definir que primero qué es lo que quiere. En base a eso, definido lo que se quiere, se define la defensa de la competencia. Pero ya les digo, Argentina ha vivido el proceso durante los 90 de tener mucha apertura hacia el exterior y no nos ha ido bien, en términos generales lo digo mal. Por lo tanto, tampoco es abrir, compitamos todos, que vengan todos de todas partes, porque no funciona así. Por eso lo primero es definir la política pública. Y la competencia, obviamente, luego de definir la política pública, se tiene que tomar cartas en el asunto si es que existen problemas anticompetitivos entre el mercado que está definido. Bueno, definida la política pública, las políticas públicas, actúan los órganos reguladores. Digo, si tenemos la defensa de la competencia, actuará en un mercado muy liberalizado o un mercado un poco más protegido. La verdad que nosotros no estamos para definir la política pública. La política pública viene dada por los órganos correspondientes, el Presidente o el Ministerio de Economía, y nosotros actuamos en virtud del mercado que tenemos. Y defendemos la competencia en el mercado que tenemos. Sea un mercado muy liberalizado, muy abierto, o un mercado más restrictivo. Pero eso viene definido por la política pública. Nosotros, la verdad, no nos toca decidir cuál es la política pública. En definitiva, es una variable exógena y viene dada, por decirlo de una manera. Acá el órgano que se creó, es un órgano que viene a regular el mercado que está y el mercado que vendrá, definido por la política pública. Por la, las, cuando digo la política pública me refiero a una o varias, la que se defina. La informalidad, por supuesto que es su problema. La informalidad, el que es formal pero lleva de impuestos. La carga impositiva es la composición, es parte de la cadena de valor en el precio. Y esa está impuesta por el Estado. El subsidio, en definitiva, también. Yo creo que hay veces que se necesita y hay veces que no es necesario. Depende de lo que se quiera definir. Estados Unidos es una economía relativamente abierta y sin embargo subsidia. Y mucho. ¿Por qué subsidia? Y subsidia porque si no, no pudiera ser el alimento y tendría a todos los campesinos en las ciudades, se generaría desempleo y lo tiene que subsidiar. Esa es la verdad. Podemos disfrazarlo como querramos disfrazarlo, pero la verdad que lo tienen que hacer. Lo mismo que la comunidad. Porque no tendrían producción de alimento, tendrían que importar alimento y lo importarían 3 veces más de lo que valen. La soja valdría 1.800 en vez de 600. Digo, nosotros nos vendría bárbaro. Pero bueno, claro. Lo cierto es que lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Lo hacen todos los países. En alguna o en mayor o menor medida lo hacen. Y cuando hay crisis, más aún. Cuando hay crisis, más aún. Y esto lo hemos visto en la asistencia que hubo feroz al sistema financiero. Y la concentración que se ha generado. Pero por eso digo, la pregunta es, en momentos de crisis me parece que la variable a analizar es mucho más amplia que la competencia en sí misma. En Estados Unidos se ha ido a una concentración de sistema financiero. Hoy los bancos son más fuertes de lo que eran antes. Hay menos bancos. Y bueno, pero, ¿qué hacíamos si no? ¿Qué hacían? Podía ser peor caro. Y bueno, pero, a ver, mientras no hay crisis, todo puede funcionar más o menos bien. Cuando hay crisis, y lo que importa es el empleo, importan otras cosas. Ya no importa si... Y esto no lo digo en contra de una ley de defensa de la competencia. Todo lo contrario. Digo, me parece que la política pública es más importante en algún punto, porque aparte define a los órganos reguladores. Si de golpe la economía se cierra completamente, y bueno, el regulador regulará sobre lo que hay. Nada más. Pero la política pública es la que define hacia dónde va la economía. Nada más que eso. La competitividad puede mejorarse en la medida que haya competencia, y puede mejorarse si hay justamente o políticas públicas u otro tipo de variables que ayuden a que mejore la competitividad de una empresa. En definitiva, la competitividad de un país. No es lo mismo... Nosotros no defendemos la competitividad de las empresas. No defendemos la competencia entre las empresas. Que no haya abusos de posición de dominio, porque en toda economía tenemos empresas que son dominantes, porque tienen gran parte del mercado, por lo que fuera. La verdad, por eso en analizar el mercado, a veces dicen, no, tienen el 90% del mercado, porque lo tienen. El análisis después habría que hacerse, porque esa empresa tiene el 90% del mercado. Y ahí debería actuar la política pública para decir, bueno, evidentemente acá tenemos que abrir más el mercado, tenemos que generar competencia en este mercado para que pueda haber más empresas. Entonces, nosotros actuamos en un mercado con una sola empresa o en un mercado que tenga 100 empresas. Cuando hay una situación de monopolio, se supone que, o yo por lo menos lo pienso, el que tiene la posición de dominio, tiene el monopolio, tarde o temprano comete un abuso de su monopolio, de su poder de mercado. Entonces ahí actúa el regulador, actúamos nosotros. Pero, es verdad, la competencia puede coayuvar un poco a la competitividad. A veces no. A veces la competencia lleva, hay momentos de fuerte competencia, porque evidentemente las empresas tienen diferente tipo de fuerza. En algún momento pueden favorecer al mercado mucha competitividad, y en algún momento quedan fuera de mercado y quedaron tres, y se concentró. Bueno, la crisis internacional la ha demostrado eso. La competencia existió durante 20 años, eran todos feroces, ganaban fortunas, y de golpe, una crisis internacional, asistieron los bancos, y compraron todos los que estaban por caerse, los compraron todos. Hoy tienen menos bancos que antes. Y bueno, un mercado más concentrado. Y mucho más moral casa, mucho más riesgo sistémico después en la economía, porque mercados más concentrados son cada vez más difíciles de caer. Siempre en el sistema financiero se habla del riesgo sistémico, y cuando los bancos son muy grandes es demasiado grande para caer. Es por eso. Porque en definitiva, y esto nos pasa a todos, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. Porque en la crisis, los que se salvaron, el que puso el dinero fue la gente, las sociedades, ¿no? Bueno, si el mercado mañana cambia, se hace mucho más competitivo, regulamos en ese mercado más competitivo. En realidad, es un órgano regulador, controlador, de que exista competencia, que no haya abuso de posiciones de dominio, que no haya prácticas restrictivas a la competencia, que no haya exclusión de competidores. En definitiva, la verdad que es bastante amplia. Pero la verdad que es lo que nos viene dado, el mercado nos viene dado. Y nosotros actuamos en ese mercado, regulamos en ese mercado. En el caso argentino, nosotros tenemos dos áreas. Cuando se hace una compra, alguna adquisición de alguna empresa, nosotros actuamos previamente, tenemos que darle conformidad si estamos de acuerdo en que esa compañía puede adquirir el control de otra si no tiene afectación en el mercado. O si la tiene, podemos, como lo hemos hecho muchas veces, es pedir desinversiones. Para justamente evitar de que esa empresa pueda tener una posición de dominio que puede perjudicar al interés económico general, que es lo que nosotros defendemos. Esa es nuestra actuación. En cierta forma, por supuesto, que ayudamos a que sea un poquito que sea un poquito, que sea un poquito,